Y volví otra vez, Bolívar Peralta, pero ahora más lindo, lindo Tengo la novia más linda, la más consentida que soñé tener Ella me quiere, me entiende, me envuelve, me lleva, me vuelve a traer Y como un loco quizás, cada día más, más la quiero yo Estoy viviendo locuras, con esa criatura que Dios me mandó La novia que tengo es una dulzura, es una manzana, es uva madura Es pasión ternura, es el alma mía, así la deseaba, así la quería La novia que tengo es una dulzura, es una manzana, es uva madura Es todo mi sueño, toda mi alegría, luz de medianoche, es la novia mía Mi novia es linda, linda Oye que lindo, ay mamá Tengo la novia más linda, la más consentida que soñé tener Ella me quiere, me entiende, me envuelve, me lleva, me vuelve a traer Y como un loco quizás, cada día más, más la quiero yo Estoy viviendo locuras, con esa criatura que Dios me mandó La novia que tengo es una dulzura, es una manzana, es uva madura Es pasión ternura, es el alma mía, así la deseaba, así la quería La novia que tengo es una dulzura, es una manzana, es uva madura Es todo mi sueño, toda mi alegría, luz de medianoche, es la novia mía Que novia más linda, tengo yo Que novia más buena, tengo yo Que novia más guapa, tengo yo Que linda, que bella, tengo yo Que chula, que buena, tengo yo Que novia más guapa, tengo yo ¡Gracias!